Si quieres aprender cómo empezar a crear un diccionario de usuario, en el Vocalizer, entonces quédate, ya que, este video es para ti. Ah caray, eso si me interesa eh. Comencemos. Hola androides, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean todos a su canal, mi androida accesible. Les saluda su amigo, Chuy Bautista. En este tutorial les enseñaré cómo empezar a crear un diccionario de usuario, en el Vocalizer. Anteriormente, ya hice un tutorial sobre esto, pero usando el Eloquense. Ahora, ha llegado el turno del Vocalizer. Ese es un verdadero hombre. Dicho esto, continuemos. Después de aprender a hacer esto, ya podrán cambiarle el nombre a cualquier botón que quieran. Como por ejemplo, el molesto botón de grabar mensaje de voz en Whatsapp. Neto me lo juras. Ay no puedo hacer eso wey. Me lo juras. Y bien, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el botón que queramos renombrar. Para hacerles un ejemplo, yo voy a renombrar el botón que anteriormente les mencioné. El botón de grabar mensaje de voz en Whatsapp. Whatsapp. Escribe un mensaje. Adjuntar. Cámara. Botón de mensajes de voz. Tócalo dos veces y manténlo presionado para grabar. Desliza el dedo hacia la izquierda para cancelar la grabación. Deslízalo hacia arriba para grabar en modo manos libres. Suelta el botón para enviar el mensaje. Cuando ya esté enfocado el botón, a continuación, vamos a copiar el nombre del botón. Si usas Giesu, solo haz el gesto, arriba, y derecha. Y cuando se abra el menú de acciones, seleccionas la opción, copiar. Ahora, nos iremos a la aplicación, Vocalizer. Y después de abrirla, nos iremos a los ajustes. Y enseguida, seleccionaremos la opción, activar diccionario de usuario. Y la vamos a activar. Después, nos iremos a la siguiente opción, la cual es, Añadir palabra. Y la abrimos. Ya estando aquí, encontraremos las opciones, Palabra actual, y Palabra de reemplazo. Primero, nos iremos a la opción, Palabra actual, y después de darle doble clic, se abrirá un cuadro de edición. Y ahora, procederemos a pegar el texto con el nombre del botón, que anteriormente copiamos. Ahora, nos iremos a la opción, Palabra de reemplazo. Y después de darle doble clic, para que se abra el cuadro de edición, procederemos a escribir el nuevo nombre que queremos ponerle al botón. Introduce palabra de sustitución, se muestra el teclado español, G, R, G, D, voz, voz. Y después de acabar de escribir, solo tenemos que seleccionar la opción, Añadir. Pero antes, hay que dar doble clic al botón Volver para que el teclado se guarde. Volver. Act teclado español, México, la palabra se ha agregado correctamente. Ahora solo queda ir a comprobar el nuevo cambio del nombre del botón. Huawei Home. Teléfono. WhatsApp. Emojis. Escribe un mensaje, adjuntar, cámara, grabar voz. Oh my god. Wow. Cada que quieran cambiarle el nombre a algún botón, tienen que hacer el mismo procedimiento. Y si en alguna ocasión, quieren editar, o borrar alguna palabra, se tienen que ir a los ajustes de vocalizer. Y enseguida, seleccionar la opción, Lista de palabras. Aquí estarán todos los cambios de nombre que hayan hecho anteriormente. Y para editar, o borrar alguna palabra, solo tienen que seleccionarla con un pulsado largo, y ya después solo escogen la función que quieran realizar. Botón de mensajes de voz punto, tócalo dos veces y manténlo presionado para... Seleccionar acción. Seleccionar acción. Efeitar palabra. Eliminar palabra. Eliminar todas las palabras. ¡Lista! Y bien, eso es todo por el tutorial de hoy. Espero que este video haya valido la pena. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Hasta la próxima. Adiós. Si el video te gustó, y te ayudó en algo, apóyame dejando el me gusta. También suscríbete al canal, y activa la campanita, para que YouTube te avise cuando haya un video nuevo. Si llegaste, hasta esta parte del video, eres genial. Por su atención. Gracias. Gracias.